¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, seguimos! ¡Hasta aquí! ¡Ey! ¡Pero miren quién volvió! ¡Mi entrenador favorito da! ¡Hola, señor Conan! ¡Ya te he dicho que no, señor! ¡Dime, Conan! En fin, me has hablado con la profesora, ¿cierto? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Sí, me ha dado permiso. ¡Esto es genial! Estoy seguro de que llegarás muy lejos. Sinceramente, no me tengo mucha confianza. Nunca había entrenado a ningún Pokémon antes. ¡Tonterías! ¡Calla, calla! Por algo hay que comenzar. Y qué mejor oportunidad que una competición mundial contra entrenadores de todo el mundo. Solo pensarlo, se me pone la piel de gollina. Sí, a mí también se me pone la piel de gollina. ¡Esa es la actitud! Ahora solo tienes que ir hacia arriba e inscribirte. Son solo unas preguntas, nada serio. Y todo listo para que puedas competir. Habla con alguno de los sujetos vestidos de rojo. Ellos controlan la competición. Tienen todo tipo de información útil. Te deseo suerte. Sé que llegarás lejos. Estaré siguiéndote de cerca. Quiero ver tus progresos. Vale, vale, vale. Hay que hablar con gente que tiene vestido rojo. Vale, voy a hablar con todo el mundo. ¿Qué narices? Me dijeron que con este aparato puedo hacer quien no sé qué con mi equipo. Pero no entiendo nada. La tecnología actual es muy compleja. Cuando venía hacia aquí me encontré con Gardenia. Si no me equivoques, una líder de Sino. Vale, a ver. Debes considerarte muy fuerte para competir aquí. Vale. Bien contratado para que ningún maleante se atreva a hacer algo por aquí. Con esto del torneo el crimen aumenta mucho. A ver, puedo entrar aquí. Ahora encendemos el PC. Ah, vale, vale. Este es el mismo como que está en el otro lado. Por ahí mientras. Vamos a ver. Vamos a especialar todo y luego ya entramos. Vine destacando solo para participar aquí. Pero no creí que tardase tanto en inscribirme. Organizar mi equipo es muy importante. Tengo que estar bien preparado. Bien contratado para este. Dice lo mismo que el otro. Hola. Los trámites para la inscripción son un aburrimiento, amigo. Hola. Parece muy segura de sí misma. A ver. Sigo hablando mucho. Parece que está sosteniendo algo. Y es un repelente. Me están dando repelentes a mal de salva este. A ver. Voy a entrar por el otro primero. Porque hay dos puertas. A ver esta puerta que es. Para que pueda entrar. Vale. Ah, vale. Esto entras por un lado o por el otro. Genial. Vamos a ver con todos. Mi trabajo es controlar el orden. No te atrevas a desafiar a la ley. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te machaje? Vale. Dijo que hablaros con uno de rojo. Bienvenido a la central de entrenadores. Si has completado el recorrido del entrenador. Entrégame tu insignia para que la compruebe. Si está todo en orden. Podré entregarte tu pasaje para la fase final. Si no te has registrado. Ve a la planta de arriba. Y solicita tu insignia de concreto. Concursante. Gracias por venir. Vale. Hay que ir a la regla. No corras a los pasillos. Vale. Buah, eso está todo repleto. Hace horas que estoy esperando para ser llamado. Ojalá hubiese una forma de acelerar el proceso. Pero aquí puedes inscribirte al torneo. Ayer también vine y me fui por a ver demasiada gente. Hoy he vuelto y había el doble. Qué mala suerte tengo. Mi hijo no paro de pedirme que le acompañe a la inscripción. Insistió tanto que no me quedo más opción que venir. De todas formas, no creo que llegue a terminar la primera fase. Dios, qué de gente. Lo único que quiero de ser competidora es volverme famoso y hacer mucho dinero. Desde que comenzó la competencia he conocido a muchas personas. Es increíble cómo se expanden los horizontes. ¿Por qué se tarda tanto? Malvita sea. Vale. Hay un hueco. Están todos haciéndome, pero yo voy a hacer cola porque me voy a colar por aquí. A ver, suele ser que se me va el barco. Se sabría que tardaría tanto, no habría venido. A ver, por aquí. Debería ser ilegal tener que hacer esta fila tan larga. Debí haberme levantado más temprano para no tener que hacer tanta cola. Vale, yo me cuelo. Nos colamos. ¡Hola! ¡El primero de la fila! Hola, bienvenido a la central de entrenadores. Es un gusto poder atenderle. ¿Viene a inscribirse al Pokémon Master Charming? También conocido como PMT. Sí. Excelente. Antes de comenzar con la inscripción, es mi deber informarle de qué trata el torneo y cómo se llevará a cabo. Este protocolo existe para despejar cualquier duda con los participantes. Disculpe las molestias. Proceder a explicar de qué trata el torneo. El Pokémon Master Charming o PBT es un torneo mundial de entrenadores Pokémon. Es decir, una competición donde entrenadores de todo el mundo batallan entre ellos para encontrar al mejor entrenador de todo el mundo. Este año, la región del Río tiene el honor de llevar a cabo este gran evento. La competición no tiene fines de lucro y la inscripción es gratuita. Cualquier persona con un Pokémon tiene permitido participar. Desde entrenadores amateurs hasta líderes de gimnasio campeones. Madre mía, me puedo encontrar aquí de todo. Terminada la explicación, procederé a informar cómo se llevará a cabo este año. El torneo por atrás consta de tres fases distintas. La primera es una temporada normal de cualquier liga. El objetivo es conseguir las medallas de los gimnasios. Pero a diferencia con cualquier liga normal, en este caso habrá un gimnasio por cada tipo elemental. Una vez conseguidas 18 medallas. ¡Hostia! ¡Tengo que conseguir 18 medallas! ¡Ah! Se entregará en la fase 2. La fase 2 solo será revelada a los participantes que hayan logrado completar la fase 1. Bien. Eso es todo lo principal. Ahora pasemos a la inscripción. Bien, eso era todo. ¡Felicitaciones! Usted ya es un participante del Pokémon Master Chaumain. Le deseo mucha suerte. Ojalá llegue muy lejos. ¡18 medallas! ¡Qué pasada! A ver, voy a hablar con este tío que ya tengo mi insignia. Ahí está. Si ha completado, sí. Se está todo el norte. Puedo entregarle su pase para la fase final. Si no te has registrado, va a la planta de arriba del concursante. Gracias por venir. Vale, no me da. Todavía. A ver, esperad. Dar. Vale, ahí está. Dios, necesito 18 medallas. ¡Qué pasada! Bueno, vale, estoy inscrito. A ver si encuentro aquí a mi compañero. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Creí que iba a estar aquí Conan, pero no. Vale, Conan, Conan, Conan. Conan no está por ningún lado. Vale, no está Conan. Bueno, vámonos. A ver. Hasta aquí. Hasta aquí. A la puerta. Eh, Tar. ¿Ya te has inscrito? Genial. Ya eres un participante. Tienes una competición muy dura delante. Más te vale prepararte bien antes de enfrentarte al primer gimnasio. Antes de dejarte, quiero contarte algo. Ven, sígueme. Vale, vámonos. No debería decirte esto, ya que como uno de los organizadores del torneo debería mantenerlo en secreto. Pero te debo una por lo que hiciste por mí en la ruta 2. Por así delante está uno de los gimnasios de la región. Es de tipo normal, pero quizás eso ya lo sabías. De cualquier forma, eso no era lo que quería decirte. Tienes que saber que todos los líderes utilizan los 6 Pokémon. Hay muchas otras cosas que deberías ir descubriendo, pero eso ya es cosa tuya. No puedo revelar nada más. Quería avisarte. Eso, para que vayas bien preparado. La competencia será dura. Pero sé que podrás con todos. Confío en ti. Puedo ver un gran entrenador en tu interior. Solo tienes que sacarlo fuera. Eso era todo. Ahora te toca a ti. Mucha suerte. Vale, 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 vale. A ver, ¿puedo entrar aquí otro, eh? ¿Está aquí de nuevo? No sé si está dado, se habrá ido. Vale, creo que no va a estar. Yo creo que se ha alargado. Vale, se ha alargado. Los 6 Pokémon. Vale, cada líder tiene 6 Pokémon. Interesante. Debería tener otro Pokémon más yo, eh. A ver... Vale, el Quindasio está para aquí arriba, ¿no? No, por aquí se sale. Esto era cambio de ruta. Esto era la ruta 4. Vale, mira que de gente hay aquí. Vale, esto es la ruta 4. Está el Quindasio. Aquí arriba. Vale, sí, este es el Quindasio. Y... Por aquí creo que había otro cambio de ruta. Ruta 3. Guay, la ruta 3. ¡Eh, eh! Está cortada la ruta 3. Vale, no puedo acceder a la ruta 3 sin surf. Vamos a ver. Hola. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te... ¿Ahogas? Vale. A ver, bienvenido a la ruta 3. La ruta 3 es una ruta atravesada por una montaña que corta el paso. Difícil de atravesar, pero no imposible. En esta ruta pueden hallarse varios tipos de Pokémon como Buizel, Ralph y Nidoran, entre otros. ¡Uh, interesante! A veces los Buizel se acercan a jugar con la gente. Son Pokémon muy simpáticos. ¿Por qué no intentas atrapar uno? ¿Cómo lo atrapo? Está en medio. A ver, a ver. Hola. Ven para acá, ven para acá. Ven, 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 ven. No quiero venir. Vale, vamos a ver qué hay en la... ¿Qué podemos aquí atrapar? Vamos a ver la ruta. A ver... Vale, Pidobel no. Un Pidobel no quiero. Vale, vale, Pidobel no queremos. Vamos a huir. A ver... Sigo por aquí... Hola. Vamos a ver... No fastidies. ¿Solo hay Pidobes? Es que no quiero un Pidobel. A ver, huir de nuevo. A ver, vamos. Vale. A ver, otro Pokémon. Nidoran, pero no tengo la piedra, que es el problema. Ah, no tengo la piedra. A ver, voy a hacer el cambio de Pokémon. Vale, vamos a sacar a este. A ver, ¿qué más había? Wizzle podría ser interesante... Wizzle podría ser interesante... No sé si Wizzle puede ser interesante. A ver, vamos a ver. Ahí está, luchamos... Espera, le metemos unas cuas. Vamos a ir subiendo también de niveles a los Pokémon, ya que estamos buscando Pokémon. Vale, Ruff. Ruff podría ser muy interesante, ahora lo estoy pensando. A ver si aparece uno. A ver, vale. Vamos, vamos, vamos. Quiero un Ruff. Un Wizzle, un Ruff. Vale, aquí solo sale el Nidoran. Vale, podría ser muy bueno. Pero... Es que no sé. No sé si se ha tapado un Nidoran, ¿eh? Ya llevo tipo veneno en el equipo. Vale, ahí está el crítico de Marvin. Peñal. Vale, a ver. Estoy buscando un Ralf. Ralf. Dios, este me viene genial para el gimnasio, ¿eh? Un Macho para el gimnasio me viene genial. A ver. Voy a ver si lo aguantas. Quas. Vamos. Vale, porque tú para el gim... ¡Ay! Me lo he cargado con un crítico. No me fastidies. Lo estaba ya pensando para el gimnasio tipo normal. Lo bien que me podría venir. Maldita sea. ¡Ah! A ver, a ver si me vuelve a salir. A ver si me vuelve a salir. Porque me estoy pensando que para el gimnasio nos puede venir genial. Vale, a ver. Eh... Ascuas. Vamos. Venga, 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 venga. Vamos. He aguantado. Malicioso. A ver, venga, venga, vamos. Vamos. Luchamos. Ascuas. Venga, tú puedes. Vamos. Vale, ahí está. Quiero de fuera. A ver si me vuelve a salir. Maldita sea. Que me vuelve a salir, por favor. Es que he hecho un crítico. No me fastidies. Uf. Salen buenos Pokémon, eh. Uf. Porque Snubbull puede ser interesante. Pero ahora quiero el de tipo lucha. Vale, esto es lo malo de poder atrapar el Pokémon que queramos. Que luego te obsesionas con que te salga un Pokémon. Maldita sea. Quiero el de tipo lucha porque el gimnasio es de tipo normal y nos va a venir muy, muy bien. Pero también quiero un Ralph. Maldita sea. También quiero un Ralph. A ver. Vale, 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 vale. Ya está. A ver. Venga, por favor. Un Wizzle. Vale, pero ya tengo un tipo agua. Vale, Wizzle no. Vale, Wizzle no. Wizzle no. Podemos huir. Vamos. Acabamos sin problemas. Venga, ¿dónde está ese tipo lucha de nuevo? Por favor. Ese tipo lucha. Y un Rattata. Podría ser interesante porque te puede aprender el percolmillo y demás. Pero... ¿En serio? Me vas a dejar atraparte, ¿verdad? Vale, venga. Ascuas. Lo quitamos del medio. Vamos. Ahí está. Ha aguantado. Cuidado que ha aguantado. Y se está preparando para luchar. Ataque rápido. Va a hacer un daño. Y encima me suelta un crítico. Increíble. Vale, Ascuas. Rattata fuera. Venga, por favor. Que aparezca ese Pokémon otra vez. Maldita sea. Quiero ese Pokémon. Quiero ese Pokémon. Vale, vale. A ver. Estoy seguro que no me va a volver a salir. Con mi suerte. Me lo he cargado con un crítico. Y ahora no va a volver a salir. Ah, qué mal. Vale. Este tiene intimidación. Interesante. Vamos a luchar. Ascuas. Vamos con Ascuas. Vale. Ahí está. Es muy muy fuera. Genial. A ver, por favor, macho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve a salir. Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Vale. Lo voy a tener que dejar. Voy a tener que dejar de buscarlo. Voy a tener que dejar de buscar al Pokémon. Pero sería. Es que hubiera sido genial de cara al gimnasio que nos toca ahora mismo. A ver. Vale. Ah, Wizzel. No quiero Wizzel. Ya me he decidido. Ya sé qué Pokémon quiero. Y ahora ya no me sale. Maldita sea. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Vale. Ni toda la hembra. Van a salir todos. Y este no va a volver a salir. Increíble. Me parece increíble de que no vuelva a salir. Ascuas. Vamos. Vale. Ahí está. Ni toda la enfuera. Venga. Tres más. Tres más. Y si no voy a dejarlo. Porque si no vamos a estar aquí todo el día. Vale. Marvin. Nivel 15. Por aquí. Por aquí. Párate. ¿Has encontrado algo? Sí. ¡Cuerda huida! ¡Guay! Me he encontrado una cuerda huida. Genial. A ver. Por aquí. Vamos a ver. Pero deja de salir. Snoobul. Que yo quiero macho. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Cárgatelo con Ascuas. Le metemos Ascuas. Vamos. Ahí está. De un golpe. En serio. Por favor. Que salga. Que salga. Que salga ya. Que salga ya. Sal. No. Está este. Está este persiguiéndonos. Ay. Maldita sea. A ver. Vamos a ir con Ascuas de nuevo. No sé si buscarlo luego fuera de cámara o algo. Y dejarlo ahora ya. Porque es que estoy viendo que no va a salir. Es que estoy viendo que no va a salir. Vamos. A ver. Por aquí. A ver. Otro más. ¡Está aquí! Salió. Nivel 7. Va. Da igual. Me da igual. Me da igual. Vale. Macho. Uf. Vale. Arañazo. Dios. No te lo cargues. Vale. Bien. Malicioso. Vale. Vamos a tapar a este macho. Vamos a por macho. Venga. 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 Mochila. 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 Tarda una barbaridad en salir. Vale. Usamos Pokéball. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Ha tardado, pero está aquí. Ha tardado, pero lo he conseguido. Genial. Uf. Vale. Vale. ¿Te gustaría dos motos? Claro que sí. Miro la lista y le toca a Ghost. Vale. Vale. Ahí está. Le toca a Fantasma. A ver. Vale. Me gustaría ver cómo es. A ver. A ver. Ghost. ¿Cómo eres? Dime que tienes ataques buenos ya. Vale. He estado problema. Para el 7 y el 17 de ataque. ¡Patada baja! ¡Guelpe karate! ¡Guau! ¿Cómo nos va a venir esto para el gimnasio? Increíble. Increíble. A ver. Voy a hacer dos intentos más porque me han dicho que envía a Raph. A ver si también aparece algún Raph. Puede que tenga suerte. Pero creo que no. Creo que no vamos a tener suerte. Vale. Tres intentos y me voy. Tres intentos y me voy ya. Vale. Lucha. Le metemos Asquas. Además tengo que levear al Pokémon porque estaba muy bajo de nivel. Vamos. Ahí está. Se quema. Genial. Se quema. Poco energía. Venga. Vamos. 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 Metemos el Asquas y... Fuera. Vale. Asquas. Pie y Midoran debilitado. Vale. Qué poco punto nos da. Maldita sea. Vale. Vale. Dos intentos más y nos vamos. Dos intentos más. Rattata. A ver. Vamos. 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 Lucha. Asquas de nuevo. Mati. Ataque rápido. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Ataque rápido. Vamos. Ahí está. Rattata. Fuera. Y venga. Último intento y nos vamos. Último intento y nos vamos. Yo quería un Ralf. También. Maldita sea. Pero bueno. Último intento que sale. Me sale el Machot ahora. Vale. No pasa nada. A ver. Vale. Lo echamos y... Asquas. Vale. Ahí está. Genial. Y... Machot debilitado con ese golpe crítico que le hemos vuelto a hacer. Cuidado con los golpes críticos, eh. Que se lo he vuelto a soltar. Vale. Vamos. Bien. 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 Vale. Vamos a quedarlo por aquí. Estoy viendo que llevo ya 20 minutos. Eh... A ver. No sé si tengo que levear un poco, eh. Nivel 15, nivel 10, 10, 10, 11 y 7. Puede que tenga que levear a nivel 12. Creo que me han dicho que era 14 por allá. El máximo del gimnasio. Así que puede ser peligroso. Puede que lo suba a nivel 12 a todos los Pokémon. Bueno. Menos a Marvy porque ya está a nivel 15. Así que a Marvy ya no lo voy a subir. Pero sobre todo a Goss. Y a Goss hay que subirlo porque tiene que ser imprescindible. En este gimnasio. A ver. ¿Has cogido algo? Vale. No he cogido nada. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Déjame like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal. Se me ha hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!